Se realizó el Congreso Internacional del 28º verano de la investigación científica y Tecnológica del Pacífico 2023, donde más de 2.376 jóvenes de 80 instituciones de educación superior presentaron los proyectos de investigación que estuvieron trabajando durante su estancia académica. Durante este encuentro se desarrolló también la Asamblea Anual del Honorable Consejo General del Programa del Fin, presidido por la rectora de la GUAN, Norma Galván, que acompañada por el maestro Carlos Jiménez, coordinador general del programa, realizaron la presentación del Informe Anual de Actividades, dando seguimiento a temas trascendentales para las instituciones educativas que lo conforman. Como cada año, el Programa del Fin brinda las posibilidades para un desarrollo competitivo en los jóvenes estudiantes, en la ciencia y la tecnología, que gracias a las instituciones de educación superior que lo integran, hacen posible una colaboración estrecha para una cultura científica. ¡Universidades Universidades Universal! ¡Bos, que lo que eres! ¡Bos!